El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, destacó que la reforma educativa involucra tanto las escuelas públicas como privadas para que tengan autonomía de gestión en la programación de los consejos técnicos escolares y el candidato escolar, cuya flexibilización responde a la demanda que han planteado los planteles particulares para no mantener a los alumnos en las aulas cuando ya se cubrió el programa. Es necesario, comentó, dar pago hacia adelante y otorgar capacidad de decisión en las escuelas y acabar con la simulación. En su visita al Colegio Hebreo, Maguen David, comentó que se avanza la transformación educativa del país con retos y complejidades y reconoció que la institución está a la vanguardia en innovación y calidad de la educación. ¿Qué es lo que se busca con la reforma? Es una escuela de vanguardia. Es una escuela que se ha preocupado en conjunto entre la comunidad, los maestros, los padres y las madres de familia se han preocupado por ir al mundo y entender dónde estaban las mejores prácticas pedagógicas, saber cómo se podía mejorar la educación. En ese sentido, esta escuela es un modelo de lo que estamos construyendo con la reforma educativa. Lo que sucede en esta escuela es parte de lo que queremos llevar a todas las escuelas del país. Explicó que es la primera escuela privada que visita como secretario y si bien la principal responsabilidad es con las escuelas públicas, también hay responsabilidades con las escuelas privadas. Detalló que el plan Escuela del Centro busca dar a los planteles mayor autonomía de gestión, cumplir con el calendario escolar en 185 o 200 días sin disminuir las horas de clases y quitar la carga burocrática a los maestros.